un ratito de más serio antes de cortar el vivo si les parece porque quería compartir hoy con ustedes una carta que me pareció interesante porque si algo que a mí me molesta de de sobremanera es que normalmente se habla de ucrania y israel donde pareciera que solamente cuando fallecen personas rubias ojos celestes es cuando le importa el mundo y para mí toda vida rubia no rubia mujer no mujer niño no niño toda vida perdida es una pérdida y es una pérdida invaluable por eso quería justamente traer esta noticia hoy día con ustedes porque aunque sea desde nuestro pequeñísimo espacio de la resistencia radio queríamos generar un mínimo de conciencia no pretendo que cada uno sea especialista en noticias internacionales que sepa con lujo de detalle porque tampoco es posible alcanzar el conocimiento pleno de la realidad pero al menos ser consciente de que el mundo es más que simplemente ucrania e israel y a mí me molesta porque cuando uno habla también está callando y el callar también es una forma de comunicación y que se esté silenciando la masacre de los cristianos realmente me parece grave no tanto por los enemigos de la iglesia que sabemos que buscan no solamente masacrarnos y también silenciarnos sino por los propios cristianos que se mantienen silenciosos y se ocupan de cuestiones del mundo yo he visto cristianos que levantan la bandera de ucrania la bandera de israel cuando hay cristianos masacrados en otros países y pasan desapercibido entonces yo digo porque un cristiano promedio tiene la bandera de israel o la bandera de ucrania en su perfil cuando no son ni ortodoxos ni judíos los que están siendo masacrados ahora donde si son masacrados la propia fe ahí hay un silencio absoluto y yo lo que sostengo y lo he sostenido a lo largo de mi vida es la caridad empieza primero en el hogar entonces yo no es que estoy desmereciendo lo más mínimo cualquier muerte de cualquier religión de cualquier etnia de cualquier cultura lo que estoy diciendo es también tenemos que aprender a valorar a la propia fe tenemos que también aprender a solidarizarnos con los propios cristianos sino los propios cristianos están siendo funcionales a lo que el mundo pretende que es que no haya cristianismo entonces por eso quiero compartir hoy esta carta con ustedes la carta la envía monseñor medín que es obispo de la heparquía católica de adigrat es decir es obispo en etiopía este gran monseñor envió a la agencia fides que es donde yo estoy tomando la presente información una carta advirtiendo el aumento de los conflictos que hay en todo el mundo pero concretamente en la región de tigray deben saber o espero que sepan que aunque se haya llamado al olvido hay una guerra podrían ser esta histórica en tigray en etiopía y que se ha incrementado y se ha exacerbado y se ha exagerado en los últimos tres años causando desolación estragos destrucción causando un infierno para quienes viven en aquella región cito nuestro orden mundial parece necesitar una transformación seria de lo contrario las consecuencias seguirán afectando cada vez más a las personas más frágiles que serán las primeras en perder es realmente triste presenciar escenarios de guerra en constante escalada en todo el mundo en un momento en el que la mayor atención se centra en la crisis de oriente medio no queremos que tigray quede del olvido mientras muere gente en una guerra que ha durado casi tres años en la región norte de etiopía por eso quiero justamente compartir las palabras que voy a seguir leyendo a continuación no quiero ser cómplice de aquellos que solamente ponen el foco en dos naciones sin desmerecer ninguna muerte pero que curiosamente ni la otan ni la onu ni la unión europea ni ningún organismo internacional parecen preocuparse en lo más mínimo por lo que acontece en etiopía o por lo que acontece en cualquier región del mundo donde son masacrados los que creen en cristo al menos de mi parte de mi humilde lugar me da una cierta tranquilidad e incluso porque no cierta autoridad moral para hablar con mis hijos y decirles no pueden ser indiferentes del sufrimiento cristiano esto lo remarco porque en esta zona a pesar de los acuerdos de paz firmados en pretoria allí en el 2022 noviembre noviembre aún así se ha incrementado el proceso bélico que incluso se vincula con cuestiones estrictamente de fe hay facciones islámicas que por la fuerza quieren erradicar a otros tipos de credo y que a su vez cuentan con una determinada protección tanto política como paramilitar los bloqueos de accesibilidad y de ayuda humanitaria la ocupación de tigray por fuerzas extranjeras las soluciones políticas bloqueadas el impacto de una sequía creciente en la falta de acceso a recursos vitales son parte en gran medida son parte de aquello que ha generado que la propia población quiera huir de aquellas tierras y sin embargo no siempre pueden por justamente falta de recursos económicos y esto a generar una situación de mayor velicosidad porque al menos quienes forman parte de un bando del otro consiguen un mínimo de sustento económico aunque sea para alimentar a sus familias y esto es grave niños empujados a una guerra para poder darles de comer a sus padres esto es grave y esto está pasando mientras yo estoy hablando ahora con ustedes aquí en twitch de la resistencia esto está pasando en el mundo gente y tenemos que ser consciente dice el monseñor nuestra gente vive una vida extremadamente difícil en tigray más de un millón de personas ancianos mujeres niños viven en situaciones desesperadas desde el inicio de la guerra en el año 2020 en tiendas de campaña y escuelas improvisadas qué lindo también ver en ese sentido más allá de la tragedia que aún así la iglesia sigue apostando a la educación aún en las peores situaciones y lo que es la ayuda humanitaria eso realmente el remarco siempre sostiene que la iglesia estuvo y aunque haya tanta propaganda negra en cuanto a nuestra fe estuvo donde tuvo que estar siempre pero seamos conscientes esto un instante más de un millón de personas han muerto más de un millón piense cada uno solamente cuántos ciberes tienen sus redes sociales nada más salvo que viniese agustín lajo o danan no ni sumando todos nuestros seguidores que nos están viendo ahora contamos un millón de personas y este la cantidad de personas que han muerto en etiopía en tres años en tres años no es y quiero ponerlo no es que han muerto por causas naturales accidentes o el devenir propio de la vida a causa de la guerra en medio de un conflicto bélico un estallido político social económico y cultural se cobró un millón de vidas un millón de vidas que podría ser el sobrino de flor de si el marido de joana el hijo de sandra podría ser mi esposa mi esposa mis hijas podría ser mi madre podría ser mi padre podría ser tu mejor amigo ahora que me estás escuchando esto es lo que se ha generado el conflicto tuvo un impacto devastador no solamente en las vidas perdidas que es lo más importante las industrias y el sector agrícola también fueron devastados como dice el monseñor esto ha alterado las prácticas agrícolas ya de por sí precarias bien como en la economía de etiopía dice provocando una caída en la producción agrícola y grabando aún más la inseguridad alimentaria y la malnutrición esta es la insistencia del obispo de adigrat remarca cientos de miles de personas se han visto abandonadas perdón cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus granjas dejando tierras sin cultivar una situación que ha empeorado por las condiciones de sequía muchos agricultores fueron desplazados de sus tierras infraestructuras hídricas pozos, envases, sistemas de riesgo de riesgo resultaron dañados o destruidos lo que interrumpió el suministro de agua pido perdón por ahí si no puedo hablar bien porque ya imagínense el cansancio que tengo uno sigue trabajando hasta ahora pero yo creo que lo supe informar de estar en mi canal si buscan entre los videos más viejos cuando yo informaba esta idea del Quilteboer que era matar a los blancos en Sudáfrica hay una guerra constante contra el sector agropecuario esto también se promueve mucho desde la agenda 2030 que ya lo he informado en mi canal lo que pasó por ejemplo con los productores agropecuarios en Holanda o en España lo que sucede es que acá es más violento en España y Holanda los productores agropecuarios deben abandonar sus tierras y su producción agrícola por presión de la Unión Europea por presión política y tributaria de la Unión Europea ahora es directamente por la misma guerra más cruento y más sádico todavía ahora hay que ver quiénes financian a los bloques que están interviniendo en Antioquía esto me va a llevar otro programa que si veo que a este video le va bien y le interesa este tema vamos a trabajar porque me doy cuenta que hay gente interesada en realmente exponer la verdad lo que está pasando en el África cito la carta nuevamente la destrucción de bosques y vegetación agrava la situación de la sequía al reducir la retención del agua y la recarga de aguas subterráneas nuestra oficina de coordinación diosesana en colaboración con sus socios internacionales están intentando reparar los sistemas y fuentes de agua y distribuir a través de vehículos remarco una vez más qué gran trabajo de nuestra Santa Iglesia Católica queriendo asistir aún en esas cuestiones que no son propias del alma pero que se involucran en el bienestar del género humano la verdad que admirable y si pudiera estaría allí misionando junto a mi familia realmente o sea hacemos lo que podemos misionamos aquí en nuestra pequeña comunidad de Córdoba pero el que se pueda involucrar por favor que se involucre siempre sigo con la carta es terrible que sea la población pobre aplastada por la guerra y privada ayuda alimentaria la que sufre las consecuencias de este conflicto armado han empeorado las ya precarias condiciones de la sequía la desigualdad alimentaria la desnutrición la falta de medicación y la escasez de agua abordar tanto los conflictos como la sequía es esencial para salvar la vida reconstruir la región reactivar la agricultura y garantizar el bienestar de las poblaciones afectadas me pregunto sinceramente cómo van a reactivar la agricultura aún suponiendo el cese de la guerra aún suponiendo el cese de la guerra cómo van a reactivar la agricultura en manos de la agenda 20-30 que ya hemos tenido este lartajo de nuestro libro que recuerden que lo pueden conseguir tanto en buscalibre.com como en la resistencia radio punto com les pido que lo hagan a través de la resistencia radio punto com quienes son de Argentina porque lo estamos haciendo de corazón de la forma más económica posible para que el conocimiento llegue a todos y gracias por estas palabras que me llenan de orgullo el corazón porque es parte de nuestro proyecto denunciar lo que nadie denuncia gracias Sandra por su gran apoyo seguimos con la carta porque lo que el monseñor está concluyendo rápidamente se los digo es que si algunas medidas no se apliquen inmediatamente no solamente la paz en la región sino la propia vida en la región va a desaparecer se está pidiendo que se apliquen los acuerdos de paz de Pretoria que las fuerzas de ocupación irregulares abandonen Tigray dejen de bloquear los caminos y las carreteras y las rutas permitan que millones de desplazados regresen a sus hogares y sus granjas y que se restablezca la ayuda alimentaria y la ayuda humanitaria por eso concluye la carta la comunidad internacional debe romper su silencio porque miles de personas siguen muriendo la violencia y los combates también son rampantes en las otras partes de Etiopía y las personas que sufren en todas partes necesitan paz alimentos servicios básicos y justicia esto es lo que está sucediendo en Etiopía Monseñor no miente vean los canales de televisión hoy día primero vean la resistencia de radio pero además vean los canales de televisión vean a quien le importa la gente que muere en Etiopía es más vayan a ver el mismo conflicto de Israel ¿qué sucede cuando lamentablemente y repudio toda forma de violencia qué sucede cuando lamentablemente fallece una persona de un bando y qué sucede cuando por ejemplo se bombardeó una iglesia en plena misa en Gaza cuando los bombardeados son los cristianos muchos conocen por ejemplo el conflicto de Ucrania y Rusia pero fuera de la resistencia radio ¿cuántas veces escucharon hablar por ejemplo lo que sucedió tiempo antes entre Azerbaiyán y no puedo decir de dónde provenían las armas porque después me tildan de cualquier cosa que no soy y Armenia que era el primer país cristiano en el mundo ¿recuerdan a Azerbaiyán y a Armenia en conflicto acaso? porque nosotros lo tuvimos presente lo estuvimos chronicando ahora ¿cuánto tiempo va a pasar para que la gente se olvide de Etiopía? un millón de personas han muerto en plena guerra yo les pregunto en Ucrania ni siquiera en Israel ¿cuántas personas fallecieron? y no estoy diciendo que porque uno muere es más o menos importante pero justamente si todas las vidas son igualmente de importantes ¿por qué tiene tanta presencia en los medios hegemónicos esa vida tan valiosa de Israel que no lo estoy discutiendo y por qué pasa desapercibido millones de vidas que son millones de veces igual de valiosas que la de Israel y pasa desapercibido en Etiopía? quiero que alguien me responda genuinamente eso quiero que alguien me diga si todas las vidas son iguales ¿por qué se le da mil minutos a una vida en un lado y cero minutos a millones de vidas en otro lado? si son iguales tendrían que darle el mismo tratamiento que se le dio a Israel frente a Palestina que se le tenga que dar el mismo tratamiento a los que están padeciendo en Etiopía y esto no es justamente una apología a la inmigración masiva al contrario fui el primer en enunciar lo que estoy diciendo es si no se soluciona el conflicto en África si no se empieza a investigar quienes están financiando los grupos irregulares en el África va a seguir existiendo la excusa perfecta para que estos mismos grupos irregulares se infiltren en los inmigrantes para empezar a destrozar Occidente entonces Occidente también tiene que tener su cuota de responsabilidad en este punto por eso es lo que hay que investigar quienes financian detrás de todo esto quienes son los que están financiando esto porque no en vano se pone la lupa en un lugar donde son todas supuestas víctimas y no digo que no lo sean estoy diciendo tampoco conozco la verdad absoluta para creerle lo que dice CNN yo lo que digo es no conozco pero ¿qué digo en los medios? le digo bueno, fantástico les voy a creer a los medios vamos a decir allí hay víctimas acá también tenemos que creer entonces ¿por qué esto no importa? porque después tenemos los problemas de la inmigración masiva en Europa pero nadie está escuchando el clamor de la iglesia que dice se está destruyendo la nación de Etiopía y los que vienen de Etiopía quieren producir vivir y crecer y multiplicarse e industrializarse en Etiopía y yo también quiero que sean una nación próspera yo no quiero que haya una inmigración masiva en Bélgica en Francia en Holanda bueno y la verdad que por las políticas que tienen tampoco se me cae una lágrima por estos países pero yo no quiero ver caer Occidente pero no porque yo ame Occidente quiero que las demás civilizaciones y culturas desaparezcan al contrario soy un gran defensor de que África obviamente que desearía que se convierta al cristianismo porque es lo que deseo pero primero que esté bien su gente que puedan conservar sus tradiciones sanas la iglesia siempre respetó las tradiciones sanas de cada cultura es más ha favorecido el mestizaje ha favorecido el crisol de las razas y yo lo que estoy promoviendo es que Etiopía sea grande pero para esa grandeza necesitamos investigar estos grupos irregulares que tomaran el control del Tigray y necesita ponerse esta voz en alto yo no quiero hacer gala y cierro con esto pero yo me acuerdo también que fuimos de los pocos de los muy pocos que se animaron a denunciar lo que estaba sucediendo en Birmania masacraron violaron ultrajaron a niños en Birmania todo para justificar un segundo golpe y nadie se anima a denunciar la manda invisible de China que había por detrás como poca gente también se ha animado a denunciar por ejemplo lo que está pasando en lo que sucedió en su momento en Hong Kong lo que sucedió en Sudáfrica acabo de subir la noticia hoy subí la noticia que está sucediendo en Mozambique hay gente que uno le muestra más pero no sabe dónde queda Mozambique acaso van a saber cuántos cristianos están siendo empalados solamente por creer en Cristo y no querer pisar un crucifijo ¿alguien sabe que está sucediendo por ejemplo en India lo que sucede en India y esto es la realidad y después me dicen ¿por qué uno vive serio? ¿por qué uno nunca se ríe? ¿cómo puedo tener dos momentos de sonrisa con mis hijos con alguna actividad graciosa pero a mí la verdad que no me da motivo de reírme en este mundo no tengo razones para estar sonriendo en un mundo de pesar que uno abrace la cruz bienvenido sea pero 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 digamos tenemos que tener en cuenta esto ¿no? tenemos que tener en cuenta esto que sucede así que bueno y respecto a lo que está sucediendo en la frontera de México y Estados Unidos prefiero no hablar porque ahí sí que nos terminamos a poner mal o sea es gravísimo y más con nuestros hermanos latinos gente hemos llegado al final de este vivo